Buenos días. Ayer no hicimos ningún vídeo. Tuvimos un día bastante movidito. Estuvimos comiendo en el pueblo de antes de Aperilover Pisan y estábamos sentados esperando que nos pusieran a la comida. De golpe se empezó a mover todo, pero exageradamente. Empezó a salir la gente de las guesthouses, las mujeres locales chillando, llorando, tocando el suelo. No sabíamos si era una avalancha. Duró un montón y al final nos dimos cuenta de que era un terremoto. De golpe paró. Veíamos como las rocas caían de encima. Nos quedamos en medio. Teníamos montañas por los dos lados. Nos quedamos en medio de la calle sin saber si nos caería algo, si no nos caería nada. Por suerte se acabó todo. Volvimos a comer cuando todo el mundo se calmó. Otra réplica. Salimos otra vez todos a la calle, todo el mundo chillando otra vez. Un espectáculo enorme. Y al final, pues nada, todos se quedan en un susto. Tampoco sabíamos bien qué había pasado y dónde había venido. Y cuando fuimos caminando hacia Aperpisan, paramos un jeep y lo preguntamos. Y nos dijeron que en Katmandú había habido un terremoto de siete y medio. Nosotros estábamos bastante lejos de Katmandú y lo notamos un montón. O sea que no queremos imaginar lo que habrá pasado por ahí. Nos dijeron que había habido varios muertos, pero no tenemos conexión a internet. No sabemos si nuestras familias lo saben. No hemos podido enviar ningún mensaje. No hemos podido ver las noticias. No sabemos nada. Lo que sí que las chicas que están con nosotras recibieron un mensaje de sus padres y les dijeron que fue en Pocara y en Katmandú, pero hasta ahora no sabemos nada. Miraremos si hoy podemos tener algo de cobertura o internet y poder mirar a ver qué ha pasado porque ni siquiera lo sabemos. Y nada, hoy nos vamos hacia... Hoy hacemos para Aperpisan e intentaremos parar en algún sitio que haya wifi a ver si podemos comunicarnos con la familia. Bye bye. ¡Gracias!